La Lleva es una coproducción internacional en formato tipo reality que supera las fronteras. Son cuatro los países que recorre esta serie, en la que serás testigo de cómo se consolida una amistad profunda entre dos niños que nunca antes se habían visto y que viven en mundos muy diferentes. La Lleva. Yo me llamo Manuel Tlegulpan Trilión Gómez. Oh, me llegó una carta. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bienvenido a la aventura de La Lleva. Ha sido elegido para recibir en México, Distrito Federal, a un niño o niña que viene de República Dominicana. Hola. Christopher, me dijiste verdad que duermen aquí, pero porque aquí, como la inquietud que me da es porque lo hacen. Que no están de acuerdo con la política o algo así y a veces se quedan dos, tres días. Por eso se duermen aquí. Y aquí fue la gran Tenochtitlán. Oh. ¿Te quieres subir ahí? Sí. Vas a subir tú solito. ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! Salí desde Guadalajara a Buenos Aires, Argentina. Acá es mi cama y acá es la cama de mi hermano. Y allá es la habitación de mis hermanas. Y acá tengo una foto cuando hice una obra. Y ya creo que la reconozco o es otra persona. No, es la chica de hoy. Es un paquete otro. ¡Rómpelo! Yo también te ayudo. Bueno, sube. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que está! Se rompió la cabeza, pero luego te lo reparto. Cuando vino, me parece que lo recibí bien y que le gustó hasta ahora todo. Y bueno, yo la llevaba, pero ahora tú la llevas. Yo te he pegado la aventura que yo llevaba. La lleva, te lleva. Acordo. Gracias. Nunca había volado. Me encanta. Está buenísimo. ¿Está bien? Mariano es buen chico. Es como yo, es copado. Es tímido, muy tímido. Yo soy más... No soy tímido. No soy tímido. Soy medio cara de rota. Medio igual. Y yo, no sé, me gustaría andar en caballo, pero tengo miedo a ser mí. Este es el pandil. ¿Para qué es? Para... Así, el pandil es para que no te vea nada. Y ahora la lleva, te lleva a Jujuy. La lleva, te lleva a Jujuy. ¿Está contento? Sí. Te vas a ir a Jujuy. Quiero conocer muchos lugares nuevos, muchos amigos nuevos.